en la gasolinería la modelo ahí venden unos tamales así de grandes pero esos tamales le echan una pieza a cada tamal de pollo de pollo pero una salsa de tomate verde con cilantro y cebollita y aguacate mi mamá hace unos tamales exquisitos pero ella los hace de frijol de los chiles famoso y de rajas o sea con eso mira te voy a decir cuando ya esté la mónica que salga que hay una estufita yo te voy a hacer corundas corundas y laquiles y de frijoles que son corundas son con las hojas con sabes que son corundan así tú mira las hojas de la mata cuando el maíz va a salir cómo se llaman esas hojas lo tiernito no las hojas antes de que salga la mazón aunque creo que sí la hoja del maíz grande 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 se le quita la mitad hacia el medio y esas hojas se la van bien lavaditas entonces con masa masa no más seca se prepara por decir como si fuera hacer tamales pero se hacen en bolitas unas bolitas así entonces agarra la hoja del maíz se cortan así y quedan dos hojas en de una hoja saliendo y se empiezan a batir así y ahí se les pone chilaquiles o frijoles también se le pone no sé pero con que es así con un choripo que es un choripo un choripo es un caldo de red rojo que tiene por decir papa nomás lleva papa y zanahoria el cilantro queda rojito y es la carne de rato hay que hacer todo eso con este monica aquí claro y hacemos todo mira aquí la amiga nancy lo puede hacer de dónde eres de guerrero yo soy 100% michoacana michoacana y le vas un saludo a mi cuñada la peinada o no la bañada las bañadas y pues como ya te dije todo voy a volver a ser como era yo ya te lo dije si me vas a dar la oportunidad me la vas a dar y si no pues aquí me voy a cerrar no no está bien está bien está bien está bien pero corundas y el choripo delicioso me habló una muchacha me dijo jilbert yo le mandé pedir unos dulces a tania porque mi hijo se iba a graduar de la secundaria pero ya se graduó de médico dile que ya no importa pero la mejor paso agradecido ahora cuando otra cosa le voy a mandar un saludo a la señora rosy ramírez ándale donde rosy ramírez pues yo nomás tengo el nombre ah rosy ramírez ok un saludo un saludo a quien algún amiguito amiguita ay linda ella le digo bueno fuiste a la escuela si fui padrino mi hijo pero no fue dijo no fui porque es día festivo de que sabe mi hijo el 20 de noviembre fíjate no a estos estudiantes de hoy bueno amigos este ahorita nos vemos vamos a así que plata y tamales de puerco y de pollo ajá ya tiene todos sus accesorios para trabajar su mesa en serio todo todo ella no va a sufrir por nada ella todo va a estar nomás que ella no sé lo que dice nada si estamos platicando con ella si se va por una esquina o va a andar por la calle o si no la podemos subir a mis redes a las tuyas a las tuyas a mis redes sociales mis plataformas wey que pedo vamos a salir mal porque porque la única que habla purépecha estoy yo no 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 tu dices de lao de lao escarchao es diferente ella habla otro otro idioma no es idioma era dialecto es dialecto como náhuatl náhuatl ajá ándale y si sabes mi hija poquito pero me da como le diré me da pena porque a veces hay personas que no lo toman bien y pero por qué no tuve el resto de esas agujas no se avergüence de su raíz ahorita vamos a hablar de ella y a náhuatl ahorita le voy a una sorpresa y